Hoy en NCTV, el canal de Navarra Confidencial, queremos entrevistar a una persona que es bastante excepcional para nosotros, no solo por cuanto tuvo el gusto de desarrollar el prólogo del libro Hay un progre en mi sopa, lo cual agradecemos, sino por ser uno de los principales referentes intelectuales de teoría política económica para el tradicionalismo español, en su concreción carlista sobre todo, en gran proporción, bueno, una proporción considerable, y por otro lado, para el resto de antiestatistas que no comulgan con el relativismo moral. Esta persona es don Miguel Anso Bastos, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Santiago de Compostela, así como presidente de honor del Instituto Suán de Lugo, un cintán para la libertad de anarco-traicionalista del Reino de Galicia. Bienvenidos, y para comenzar, quisiera que nos explicases en qué consiste una de esas corrientes que se pueden considerar como relevantes y de interés a la hora de ejercer la contrarrevolución, de restaurar ese orden natural divino, que se ha ido destruyendo por medio de las distintas revoluciones, cuyo principal artificio ha sido ese ente demoníaco que conocemos como Estado o Estado moderno. Adelante. Bueno, a ver, vamos a ver. Yo, cuando, efectivamente, el Estado no es una institución que me agrade, especialmente por su origen, por sus consecuencias y por muchos factores, que no creo que sea funcional, y sobre todo que este tenga un tamaño muy grande. Ya sería otro debate. Yo, cuando planteé estas cosas del palo conservadurismo, y así digo, lo planteé en una ocasión, cuando hablaba de Ángel López Amo, que era otro tradicionalista, diciendo que mejoraría, creo que uno de los problemas de la derecha española, fue que está configurada sobre una especie de síntesis liberal conservadora, que hizo Cánovas, y no sobre la verdadera derecha española, que era el carlismo. Entonces, eso es lo primero que me gusta matizar, que creo que esa tradición, que era una tradición que desconfiaba mucho del Estado, que tenía principios como los fueros, que era muy descentralizadora a nivel político, o sea, no quería una España homogénea, como que lo que hubiera sido una España rica, variada, con múltiples realidades culturales, lingüísticas, etcétera, y que estaban unidas de una forma simbólica por una corona. Pero digamos que realmente llevaba el día a día de la política, pero la derecha no se inspiró en eso. Yo lo que entiendo es el tradicionalismo. El carlismo es un movimiento político, yo los distingo. El carlismo es el movimiento político, digamos, la línea de acción, porque se expresó en partidos políticos, en revueltas y en movimientos organizados, y el tradicionalismo es el pensamiento político que subyace detrás, que puede ser carlista o no. De hecho, hay tradicionalistas como Barmes que no son carlistas. O sea, que no se meten, digamos, en la acción política, sino que se dedican a... Y yo no me meto en la acción política. Yo simplemente digo que sería buena idea, o habría sido mejor idea, que la derecha española bebiera más de esas fuentes, obviamente actualizando. El carlismo, por ejemplo, defendían esclavitud, y esclavitud a día de hoy no en Cuba, por ejemplo. Y a día de hoy eso no se puede defender, por ejemplo, o por la igualdad de los hombres y las mujeres. Eso no se puede obviar. Pero eso sí, algunos de los elementos de la derecha tradicional sí que podrían haber perdido. Por ejemplo, vemos que los nacionalismos hispanos beben todos del carlismo, tanto el vasco como el catalán, y en parte el gallego. Beben de ahí, salen de ese pensamiento tradicionalista. Además que después derivaron, se mezclaron con otras ideas y derivaron ya en ideas estatistas. Pero la derecha, ¿por qué no bebió de ahí? La derecha, en cambio, bebe del liberalismo jacobino. Es una cosa que nunca entendí. El jacobinismo, por ejemplo, fue siempre el enemigo como idea del orden tradicional y de las derechas tradicionales. El jacobinismo es muy igualitario. De ahí vienen muchas ideas. El jacobinismo es uniformizador, que era una lengua, un idioma, toda la misma ley para todas partes, todos los derechos iguales, y no sé por qué beben de ahí. Esos conceptos de libres e iguales, por ejemplo, que se pueden discutir, obviamente. Pero que la derecha sea la que defienda eso de libres e iguales, no por las palabras en sí, no. Sino por lo que subyace detrás, esa especie de jacobinismo, no lo acabo de entender. Es una idea que puede ser defendida y que puede ser interesante, pero no sé por qué la derecha tiene que admitir esas cosas. Como principios de fundamento, no en la concepción, sino en la idea de que todos iguales, todos en el mismo idioma, todos en el mismo idioma, todo en el mismo idioma. ¿Qué pasa si hay leyes en competencia en el mismo país? ¿Qué pasa si hay fueros? Por lo tanto, decía que el fuero fue uno de los grandes inventos de la teoría política hispana mundial, fueron las mayores aportaciones mundiales. ¿Por qué tiene de malos ideas? Porque los países, las zonas que tienen fueros, como Navarra, prosperan y viven más o menos. Bien, ¿no? Guardando sus entidades y sus cosas. Y no pasa nada con los demás, intercambian con los demás y llegan a los acuerdos y ya está. Pero qué manía todo de uniformizar, de igualar todo. Eso es el ideario. Y veo que buena parte de la derecha moderna bebe de esas ideas. Y no acabo de entender su lógica. Y también después se transforma en una derecha bastante estatista. El Estado tiene que tener presencia en todas partes y cosas así. Pero entonces, me asombra porque, como decirlo, yo conozco relativamente bien el pensamiento de derechas españoles mundiales. Y eso normalmente es ajeno al pensamiento de derechas. Bueno, ahora ya está hecho. Pero claro, los imaginarios es esto. Y hasta el punto que se identifica como ser como más español, más jacobino, pues el más de derecha. No tiene por qué ser así. Y ser, por ejemplo, defensor de derechos territoriales o de autonomías o de más capacidad para las autonomías, pues se vende como la izquierda. Eso de la izquierda no tiene nada. Eso es derecha. Siempre fue la derecha, sí. Y subió la tradición. Por eso, esa tradición se abandonó por completo. De hecho, los padres teóricos de la teoría terrestre ni siquiera se conocen. Ni siquiera son citados en los referentes, digamos, de la derecha hispana. Lo que es cierto es que lo que se puede considerar como derecha en España peca de ser bastante centralista. No ocurre así en otros países occidentes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, quienes más abogan por el centralismo son quienes más escorados están a la izquierda. Mientras que la DICI fue defendida por movimientos ruralistas, conservadores y tradicionalistas, dicho la Tocenso. Y por los carlistas también. Cierto. Pero yo me estaba refiriendo a sus defensores dentro del territorio estadounidense. Sí, sí, sí. Y sigue siendo. Normalmente Reagan lo que hizo, por ejemplo, fue una revolución descentralizadora. En general, las derechas conscientes de serlo tienen que ser descentralizadoras. Pero no solo aquí, casi toda Europa. La gente se asombra de que Salvini, por ejemplo, la ultraderecha. No. Salvini es de la Liga Norte. Salvini en su momento fue secesionista del norte. O defendía una especie de derecha de secesión del norte. Y es la ultraderecha. Es que en Francia, tengo un amigo bretón que me dice, no, que votan los bretones. Así que son, que vamos a votar bolistas. Votamos a la derecha. Que vamos a votar. Es la izquierda la que es jacobina. Es la izquierda la que se puso el estatuto de Córcega en su momento. Es decir, no. Y pasa en casi todas las partes. Menos aquí. Y es que en los Estados Unidos, la zona de la DICI, es casualmente la más promercado y la más conservadora. Texas, Florida y Alabama. Entre otros. Mire, por ejemplo, el referéndum de Escocia. Lo promueve un gobierno conservador y no sin multa. Le dice, de dar la posibilidad de secesionar una parte del Reino Unido, lo convocan a las derechas y no sin multa. Es decir, que les parece lo más normal. Obviamente defienden la Unión y tal, pero no sin multa ante la posibilidad de discutir ese punto. Son las izquierdas que son mucho más jacobinas en ese punto. Pero claro, en España es una especie de anomalía. Y es que en España, entre buena parte de la derecha, el carlismo, en cuanto a decálogo de principios, tiene muy mala prensa. Y eso no ocurre en otros países de Europa. Por ejemplo, en Polonia, la derecha, no necesariamente los paleolibertarios, ven con buenos ojos el carlismo. Hay gente que es más bien conservadora, bien artista. Y ve bien el carlismo, en cuanto a que es favorable a defender la importancia de la tradición católica, el principio de subsidiariedad y la descentralización. Eso sí, quizá una de estas discusiones, y a ciertos ecepticismos con respecto a la secesión, porque hay gente que se cree que fragmentar un territorio políticamente, aunque sea simplemente establecer un fuero, rompe con un concepto cultural-social como pudiera ser la hispanidad, pues cree que lo está rompiendo con eso. Y quizá todo esto se deba al accidente y confusión entre Estado y Nación. De hecho, la Nación adquirió una concepción revolucionaria. Y es que yo entiendo que una cosa es la organización política y otra, la organización social. No hace falta entrar en el concepto de soberanía social que acudió Vázquez y Neta, aunque luego lo mencionaran Rafael Gambra y Álvaro Doros. Sí. A ver, la idea es ¿por qué una nación tiene que estar unida políticamente? Yo pienso, por ejemplo, en Goethe o en Schiller, con poetas alemanes. Eran alemanes, sí, pero Goethe, si no recuerdo mal, fue ministro del Interior o ministro de la Policía de Weimar. O sea, que tenía unos 100 soldados, me parece, una cosa así. Alemania está pedida en 60 participados. La cultura afroecía eran alemanes igual, simplemente no estaban unidos en un único Estado, que no acabo de entender, porque no puedes tener una nación dividida en varios Estados. O incluso reconocer que un Estado puede tener varias naciones dentro. Yo siempre pongo un caso suizo. Cuando hablamos Europa, pensamos en Francia. Cuando pensamos en Europa. Y Europa es más que Francia. Europa, por ejemplo, es Suiza, que tiene sus cuatro idiomas bien delimitados, sus territorios, y no hay país más unido en la Tierra. Porque a los cantones, si no recuerdo mal, estoy hablando en memoria, igual estoy metiendo la pata, pero creo que fue así. Creo que a los cantones suizos de habla alemana les ofrecieron entrar en el Reich alemán, en tiempo de Chile, se negaron. Preferían estar unidos con los italianos o con los franceses, con su vieja confederación, antes que unirse a una cosa nueva. Pero cada uno de ellos lleva su vida. El modelo suizo tiene sus idiomas, tiene sus culturas, tiene sus sistemas fiscales y tiene un autonomía total y están todos juntos allí. Sin problema ninguno. En efecto, nadie está procurando secesionarse desde un cantón suizo, cosa que sí que está ocurriendo en unos Estados Unidos con una tendencia cada vez más centralista desde la era lincolniana y hamiltoniana. De hecho, a lo mejor algunos de esos movimientos se avivan con la toma de la administración central por parte de Biden. Por ejemplo, el TESIC. TESIC o en... Bueno, hubo en Vermont, hubo en Puerto Rico, lo hay a veces, pero sí que, bueno, no es un problema que tengan los americanos ahora, pero bueno, es un debate que también se admite bastante libremente. Sí, pero es mucho masivo el debate, porque, por ejemplo, no está tan avivado secesionar a algunos municipios de Madrid o la provincia de Almería. Con respecto a municipios de Madrid me referiría a algunos donde hay una mayoría sociológica bastante conservadora en los que partidos como el PSOE y Podemos apenas sacan nada y hay, por ejemplo, bastante afluencia religiosa. El caso de Pozuelo, Distrito Salamanca, Miracia Montecarmel. Pero bueno, no vamos a enredarnos en eso. Aquí lo que está claro es que Estado y Nación... Más que nada, yo no me... Lo que te refería es que la derecha hispana no busca inspiración ahí. No, no. El programa del tradicionalismo es un programa de siglo XIX. Digo que a día de hoy muchas cosas no valen, que no valen incluso para nosotros. No valen, o sea, no se puede aceptar la esclavitud por mucho que en el siglo XIX aceptemos. Además hay que distinguir entre fondo y forma y que el pensamiento evoluciona con el tiempo, lo cual no implica romper con los principios de base, sino adaptarla a los tiempos que van viniendo. Claro. Pero ¿dónde busca la inspiración? El problema es que no busca la inspiración en su propia tradición, sino que lo busca la tradición en la izquierda española del siglo XIX, que eran los liberales. Y de ahí nos va, claro. Y de hecho, claro, y al perder la inspiración no es capaz de generar un pensamiento propio. Para discutir, ¿no? Más que nada, yo no estoy proponiendo, yo no ando en política ni ando en esto. Digo, ¿por qué no se busca inspiración ahí? ¿Por qué no recupera sus raíces ahí? ¿Por qué tiene que buscarla siempre en la socialdemocracia? En efecto. Si se fija la derecha hispana actual, es casi una especie de socialdemocracia más moderada. A ver, es que el PP no es ni siquiera conservador en temas sociales. Hoy había un partido de centroizquierda bastante progreso. Digamos que gestiona mejor la socialdemocracia y todos los socialistas. Eso es lo que pasa. Y con respecto a Vox, tiene sus cosas buenas en tanto que ha abierto debates culturales, pero tiene la pega de que es bastante centralista y jacobino. Eso no lo acabo de entender tampoco. Eso no lo acabo de entender. Por cierto, antes de pasar al siguiente bloque entre comillas, que quisiera hacer un par de apreciaciones y declaraciones, bueno, como se quiera decir, por si algún lector tuviera dudas. Es cierto que determinados movimientos nacionalistas periféricos provienen de zonas donde el carlismo tuvo en su momento bastante presencia. Vascongadas, provincias del norte de Cataluña, que ahí hay mucho más separatismo que, por ejemplo, en Barcelona y Hospitalé, y Galicia. Pero podríamos decir, no sería más bien por cierto vacío moral e incursión liberal, porque se supone que esos movimientos nacionalistas no tienen en cuenta la máxima tradicionalista según la cual nada sin Dios. Son movimientos que, como bien dijo antes, han degenerado en bastante estatismo y buscan crear nuevos estados-nación. No piensan en fueros, cuerpos intermedios. De hecho, por desgracia, no son esas regiones a día de hoy las que tienen más profesión del catolicismo. Claro, porque no sé a qué se debe eso. Esas ideas de ponencialistas después se mezclan con ideas estatistas. Y después, claro, se dejan llevar por el mainstream y adoptan los principios. Sí, ese ha sido el último problema, porque, por ejemplo, ya en los convergentes no hay nadie que sea conservador moral. El PNV es progre. Es que encima se suma a ese problema a día de hoy. Progre son todos, es decir, en casi todos los aspectos. Pero progre también es la propia idea que tienen ellos de la nación, ¿no? Es una nación diseñada también de forma casi jacobina internamente. Quizás el País Vasco es distinto porque aún tienen sus foros y sus provincias con foros y con diputaciones forales y eso aún les limita bastante el poder central. Pero en Cataluña supongo que quieren hacer una especie también de Estado, no centralizado, tienen sus veguerías, tienen sus cosas, ¿no? Pero la idea es de un Estado en la invitación de los demás Estados. Pero, por ejemplo, no... Las antiguas tradiciones, los cuerpos intermedios, los municipios, las familias, los comunes, ese tipo de historias, ¿no? A lo mejor ya es difícil... Repito, yo no quiero volver al pasado porque además es imposible volver al pasado. Ya estamos programados para ser de este siglo y las ideas que tenemos, algunas de ellas fueron avances, yo no tengo duda. Pero ¿por qué no inspirarse? No digo copiar, inspirarse en ideas del pasado, ¿no? Bueno, en efecto, está claro lo que buscan y que tienen una cosmovisión bastante izquierdista, lo que no ocurre, por ejemplo, con el nacionalismo texano. De hecho, también hay que indicar que, por ejemplo, el nacionalcatalín mismo no tiene en cuenta la autodeterminación que pudieran plantear los araneses. Y antes de pasar al siguiente bloque, es cierto que por derecha se puede entender lo que es esencia de la tradición, de la economía del libre mercado, de la familia, del principio de socialidad y de la religión. Pero dentro del tradicionalismo hay una discusión en tanto que hay quienes prefieren no utilizar esa dicotomía por cuanto procede de la revolución francesa. Sí. ¿Qué tendría que decir al respecto? Bueno, la revolución francesa pasó e influye, tampoco no se puede borrar el pasado. Muchos conceptos políticos que usan, por ejemplo, el propio concepto de nación es ajeno a la tradición. Es un concepto de la revolución francesa y que se usa a día de hoy incluso mucho por las derechas, pero un concepto que viene también de la Bates y Ayer, creo que fue uno de los primeros en tentorizarlo de esta forma. Y está en el discurso cotidiano, no se puede eliminar de todo. Ahora, yo repito, yo buscaba por menos leer lo que decían los antiguos. Por ejemplo, hay un libro muy reciente, bueno, reciente, o Quindenzina, la tradición española y la revolución, que es un muy buen libro, o el, ¿cómo se llama? el tratado de derecho político de Gili Robles, por ejemplo, que es un, es un, es un, hay, 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 hay buena, hay muy buenas aportaciones de teoría política, no en otros ámbitos, a lo mejor, pero en teoría política sí, está ahí, de ver el Estado como algo que hay que frenar, digamos, que hay que eliminar, eliminar no, que hay que frenar, que hay que limitar, y sobre todo el propio concepto de Estado, prefieren otro tipo de órdenes políticos menos, menos abstractos, ¿no? Es que es lo que digo yo, que esa inspiración aquí nos, nos falta, estamos siempre copiando a ver cuál es la última moda que hace en la izquierda y moderarla, ¿no? Pero no eres capaz de generar tu discurso propio sobre esas ideas, además muchas de esas ideas serían, serían muy populares y serían muy aceptadas, no acabo de entender yo ahora, pues este, este abandono completo de esos pensamientos. Muchas gracias por la aclaración, vamos a pasar al penúltimo punto. Es cierto que el antiestatismo debe de implicar la no intervención del Estado en la economía, de la economía de libre mercado, que se puede entender como capitalismo teniendo en cuenta no solo la definición austriaca, sino una de las dos acepciones que dio San Juan Pablo II en la centésimo jano. No obstante, en el ámbito tradicionalista, en una parte del mismo, hay cierta preocupación y es esticismo cuando se habla de libre mercado, hay interpretaciones muy particulares y determinadas encíclicas o se creen que tiene algo que ver con el liberalismo de la Revolución Francesa, cuando simplemente se trata de que el Estado no intervenga en la economía y deje operar a los distintos agentes de la sociedad, individuos, familias, empresas, cuerpos intermedios y va a haber reglas morales como las puede haber en la familia o un grupo de amigos, pero nadie dice que haya que regular la formación de los grupos amigos, la consolidación de los noviazos, pero creen que tiene que ver con el liberalismo, que si es inmoral, que si es pecado. Pero es cierto que usted en una entrevista reciente dijo que, por ejemplo, en Alejandra Wilhelmsen, aparecían ciertas referencias a favor del libre mercado. Si al final el movimiento carlista a finales del siglo XIX, 1870, por ahí ya empezó a aceptar, digamos, la industria, el mercado, este tipo de cosas. Cuidado, porque los liberales es que hay una confusión semántica. El liberalismo tiene dos ramos. Los italianos lo distinguen bien, el liberalismo y el liberismo. Y de hecho, en Francia, por ejemplo, el liberalismo político y el liberalismo económico se llevaron casi siempre mal. La propia Senguizot, y estos que se llevaron muy mal, por ejemplo, con Morinari y con los liberales de la escuela francesa, porque son liberalismos distintos. Uno es un liberalismo en sentido político. Pues esto, pues una constitución, división de poderes, toda esta creación de un Estado supuestamente neutral y con sus leyes y etcétera. Y otro es un liberalismo en el ámbito económico. El tradicionalismo aceptó en parte el liberalismo, pero no el liberalismo político. Es la cuestión. Porque el liberalismo político lo que hizo fue dividir el Estado tradicional español en provincias más o menos para dividirlo, para dividir las antiguas lealtades a semejanza del... No exactamente igual, pero a semejanza de los departamentos franceses que están hechos deliberadamente con nombres incluso para romper las antiguas lealtades al territorio. Tienen nombres de ríos o tienen nombres de montañas para que no digas la Quitania, la Loira, la Bretaña, lo que fuera así. No se trata de romper las viejas lealtades. Lo primero que hizo fue el liberalismo, lo cual no es muy liberal, fue desamortizar a la Iglesia y a los comunes y a las universidades. Eso muy liberal no parece. Y entre otras cosas, por curioso que parece que subió a los aranceles en términos reales con respecto a lo que había antes. No parece muy liberal lo que dice, lo que sí que es es un liberalismo político que normalmente se lleva mal un liberalismo económico. No hay esa coincidencia. Supongo que las encíclicas a que usted se refiere, cuando piensan en el liberalismo identifican los dos. Pues para terminar quisiera... La Iglesia Católica es perfectamente común. Primero, la Iglesia Católica cuando habla de estos temas no habla de escáteras. Son opiniones muy bien fundadas de lo que dicen las encíclicas papeles. En efecto. De hecho, las cíclicas de Rázinga son distintas desde el Papa Francisco. También se ven como documentos de guía para el creyente, etcétera, pero en términos económicos no son de obligado cumplir. De hecho, hay movimientos libretambistas en la Iglesia. Por ejemplo, el padre Sirico tiene una serie de revistas, una serie de escritos en el Acton Institute. En efecto, en el Acton Institute. Sí, que defiende en traducción castellana muchas de ellas. defiende muchas de estas ideas desde el punto de vista cristiano. Y Thomas Woods, por ejemplo, cuando escribe La Iglesia y el Mercado, pues ahí demuestra perfectamente la plena compatibilidad de la religión católica con el mercado. No ve problema ninguno. Yo nunca lo vi, por lo menos, a nivel teológico. De hecho, los padres de la escuela austriaca o los antepasados de la escuela austriaca se buscan en la escuela salamán que en todos ellos serán clérigos. Juan de Lugo es un cardenal de la Iglesia católica. En efecto, igual que Juan de Mariana, que era un religioso jesuita. Y Diego de Corre... O Sánchez de Navarrete, que era clérigo del rey, que decía que todos los malos se deben a los impuestos muy altos. Decían así. Y Martín de Aspilcueta. Claro, por eso digo que no es donde está la incompatibilidad. Bueno, pues para terminar quisiera hacer una pregunta así. De cara al futuro, a modo de predicción intelectual, nos vamos a entrar a discutir sobre acciones políticas, discusiones dinásticas o estrategias de organizaciones concretas. ¿Usted piensa que más bien cierta evolución del tradicionalismo carlista ha de pasar por cierta fusión o cooperación con los principios del paleolibertarismo que usted defiende y de la escuela austriaca? ¿O más bien el paleolibertarismo español en general, incluso la derecha conservadora a modo de corrección doctrinal, deben de revisar los principios de los pensadores tradicionalistas? Sí, claro, que tiene que haber un diálogo. A ver, yo cuando hablo del paleolibertario, el paleolibertario es un concepto que se usa en Estados Unidos. ¿No? Las cosas Cochi, por ejemplo, ¿no? Otros autores. ¿A qué se refiere? Se refiere que los libertarios americanos, los liberales, si quieren llamar liberales o libertarios americanos de derechas, buscan su inspiración en el pensamiento en el pensamiento conservador de antes del New Deal. ¿No? Lo buscan, digamos, en vez de los pensadores neoconservadores. La all right. Sí, la all right busca no en los neocons, sino en los paleocons, lo que había antes del New Deal. Y ahí buscan su inspiración. Mi idea era que los libertarios hispanos deben buscar su inspiración también en su derecha vieja. Y la derecha vieja no es la franquista, ni mucho menos. La derecha vieja es la que tenían en el siglo XIX los tradicionalistas. Porque la derecha hispana cambia por completo en su configuración con Cánovas. Cánovas fusiona liberales moderados, coge elementos del moderantismo, coge algunos elementos proteccionistas de la economía y lo mezcla con elementos jacobinos de los liberales clásicos. Y creo que cogió de lo peor de cada sitio. Pero claro, eso configuró un pensamiento que llega hasta el día de hoy. Y por ejemplo, cuando hablamos de la derecha, por ejemplo, la derecha que inspira la acción española, por ejemplo, en otros espratos, es una derecha bastante moderna. Es la derecha que nos llega a día de hoy. Es una derecha inspirada por el fascismo, es una derecha inspirada en otro tipo de principios y el fascismo es una ideología modernista, no es una ideología tradicionalista, es una ideología bastante moderna. Cogió lo peor también de por ahí. Cogió el jacobinismo, cogió este tipo de ideas de que el Estado debe intervenir en la economía, etcétera, y siguen perviviendo. Entonces, yo creo que la inspiración, digo, repito, hay que buscarla, no copiándola, obviamente, pero ver quién decía que hay gente de antes y que se puede aprovechar para hoy. Porque esa es la verdadera raíz de las derechas hispanas. Obviamente, con elementos que hay que adaptar a los tiempos, no es copiar a tal cual, pero sí que ver qué nos puede inspirar aquella gente. En vez de buscar elementos en las doctrinas también antiguas de la Revolución Francesa de estilos semejantes, jacobino, ¿no? Y sí, por desgracia de la derecha española, el jacobino. Y el jacobinismo siempre, por eso siempre recomiendo la lectura de autores como Kuevner Levin, que es un verdadero tradicionalista, ¿no? En Libertad e Igualdad, por ejemplo, son libros que hoy en día no se conocen, pero es un autor americano, por cierto, era el amigo de Rothbard, un autor americano, un autor austriaco, que defendía también una especie de modelo de este estilo, adaptado, más bien adaptado al tiempo. Fue también represaliado por los nazis, pero que era muy tradicionalista y buscaba mucho de este tipo de ideas, de sintetizar del pasado ideas buenas para el día de hoy, para aportar luz, digamos, a estos movimientos que están surgiendo ahora. Bueno, pues con esto ya conoceríamos mejor, aparte de contar con nuevas aclaraciones compiladas sobre el paleolibertarismo, el tradicionalismo y lo que se pudiera considerar como tradicionalismo libertario o anarco-traicionalismo, si ya no es famoso a lo que apuña el... el anarquismo no puede operar con seres atomizados, tiene que operar hipotéticamente, si llegaron a una sociedad de este estilo, tiene que operar con elementos de cohesión, los elementos de cohesión que operarían en una sociedad, digamos, hipotética, en el futuro, ideal, sin estado, tienen que basarse en elementos de tradición, como por la familia, tienen que basarse en elementos cohesionadores como la religión o elementos con los cuerpos intermedios, fueros, o cosas por el estilo, incluso cierta lealtad nacional. De hecho, el problema no son... Que también es un pegamento de unión que pueden, digamos, hacer innecesario muchas de las funciones que presta el Estado. De hecho, hay que tener en cuenta que el problema no son la autoridad y la regla persia, sino lo que es el Estado como artificio demoníaco, centralista, opresivo y estrangulador que pretende destruir a la sociedad y los y los individuos atomizados le vienen como anislarle. Eso de demonizado, ¿sabe quién lo dice mucho? Lo dice Papini. Bueno, y lo del trasfondo demoníaco lo dice nuestro querido padre Ripoll. Sí, tiene, a ver, el libro que genera el Estado moderno que se le había atacado, ese nombre es un demonio. Un demonio bíblico. Papini, cuando habla en el libro El diablo, habla de estas cosas también. el padre Ripolli que le gusta hacer este tipo de reuniones. Le digo que Papini también las hace muy bien. Pues muchas gracias y... Muchas gracias, muchas gracias a usted por nuestra parte también lo que pueda necesitar. Un placer. Un placer, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Un placer, muchas gracias. No. 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 Gracias. No. Vamos. Gracias.